La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. Qué bonita frase y sobre todo por lo que estamos hoy conmemorando nuestro aniversario, nuestra independencia patria. Y precisamente vamos a hablar de los valores cívicos y por supuesto que por ello tenemos un gran invitado. Y está con nosotros el licenciado Sermel, bienvenido. Un placer como siempre, Milga, estar en este programa y saludar a los salvadoreños en este día tan especial. Explíquenos acerca de estos principios que son muy importantes para una sociedad y sobre todo para cualquier ciudadano. Precisamente cívico viene de civis, de chivita en latín, que quiere decir ciudad y de las derivaciones, ciudadano, ciudadanía. Es decir, la persona que participa dentro del conglomerado social en una escala social posiblemente dividida, que participa dentro de las elecciones de las autoridades o de la participación de todas las actividades que hacen a una sociedad en conjunto. Tener no una personalidad, como dicen amigos, sino que tener un sentido de lo que significa el ser en conjunto. Por ejemplo, la nacionalidad, los valores... La cultura, tantas cosas. Exactamente. Es un conglomerado de elementos y mucha gente... Siempre hablamos de civismo. Moral, urbanidad y cívica era una materia que recibíamos antes en bachillerato. Y ese tipo de cosas siempre hablamos de que lo cívico es lo correcto, es lo bueno que hacemos, es la participación que tenemos, incluye manifestaciones de todo tipo, políticas, religiosas, sociales, los valores cristianos como la caridad, la misericordia, etc. Los valores sociales como el respeto. Las señoras dicen, ya no hay respeto en esta ciudad, ya ni la siento, le dan a uno en el bus, ya un montón de actividades que se llevan a cabo que son consideradas cívicas. Pero dentro del marco de la independencia... Y que creemos que tiene que ver nada más con los valores patrios. Sí, pero no necesariamente. ¿Nada que ver? No necesariamente. La patria es el conjunto que va desde el espacio donde vivimos y fundamentalmente nacemos, hasta donde posiblemente fallezcamos. Hasta los 15 años la patria es fundamental para cualquier individuo. Bueno, ¿sabe qué? Yo me acuerdo que en los discursos quedaba como Míster Salvador decía que la patria somos todos. Así es. Porque realmente usted dice, donde vamos, vamos a ser siempre salvadoreños. Exactamente. Y vamos a añorar tal vez nuestro terruño, sus paisajes, su gente, nuestra cultura, nuestra comida, nuestros valores como sociedad. En todo sentido. Me decían que hay que fomentar los valores. La escuela lo hace, el Estado lo hace, los medios de comunicación como este lo hacen. El punto es que muchas veces la autoestima colectiva, es decir, la sociedad también tiene una autoestima como tal. Por ejemplo, ahora se ha perdido la oportunidad de ir a un mundial de fútbol y la gente está triste. Hay una inmensa cantidad de personas en El Salvador que quiere a la selección nacional, que le gusta el fútbol y que le entristece que nuestros jugadores no vayan y que se den situaciones difíciles como las que se le dan a ellos ahora en este medio tan tremendo que ha tocado de la participación en este tipo de eventos. Claro. Cuando son los desfiles, Milena Mayorga se ha de acordar con el doctor, y ahora por El Salvador, Milena Mayorga representando. Y usted lleva una banda donde dice El Salvador, y es un orgullo. Sí. Porque la patria es orgullo, y lo manifestamos de cualquiera de estas formas, y la gente que lo está viendo en la televisión dice, ahí viene la de El Salvador, ahí viene la de El Salvador. Y hay una comunicación entre un medio fijo y la televisión que está mostrando el que una mujer hermosa nos está representando. Porque al representarnos a todos, están de manera superlativa por encima de un grupo social determinado y forma parte de un grupo social total. Los 14 departamentos somos El Salvador, no solo es uno, no solo el otro. Todos somos salvadoreños, no solo un cantante que canta el atol del otro, o le canta las pupusas, o el carbonero que estamos escuchando en este momento. Es un conjunto de valores, de tradiciones, de cultura, de costumbre que nos hace ser algo que se denomina salvadoreño. Y practicar algo que se denomina salvadoreñidad, que forma parte de lo que entendemos como nacionalidad de cada quien. Sin ánimo de ser extremadamente patriota y sin ánimo de despreciarlo. Porque hay un sector de la población que también desprecia. Va a otra parte y todo le parece bonito. Regresa aquí y dice, aquí no hay nada. No, y bueno, y los que nos ven a través de Telecentro en Estados Unidos y Canadá, saben lo que es su patria cuando están lejos. Exacto. Su comida. Es cuando más se siente. Yo viví 18 años que en el exterior. Sí, se aprecia muchísimo lo que de repente nosotros no apreciamos estando aquí en El Salvador. Y hay mucho malinchismo. ¿Esta palabra de dónde viene? Viene de la malinche. Resulta que cuando conquistó México Hernán Cortés, los españoles cometieron un error tremendo al no traer mujeres. Solo venían hombres, sacerdotes, soldados, aventureros, de todo, hasta delincuentes. Y no trajeron mujeres. Entonces, ante la necesidad fisiológica, se metieron con las mujeres americanas. Americanas en todo sentido. Es decir, de México, de El Salvador, de Venezuela, de donde fueran. Y Hernán Cortés se casó con una indígena. Y le llamaban la malinche en idioma náhuatl. Y de ahí viene. De ahí viene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Hernán Cortés prefirió lo extranjero a lo nacional. ¿Por qué siendo virrey de la Nueva España no se casa con una española? Interesante. Entonces, de ahí viene el malinchismo que prácticamente viene de México y se ha trasladado a toda América Latina. Despreciar lo nacional en función de valorar solo lo extranjero. Uh, sí. Y eso sucede mucho aquí en El Salvador. Así es. Yo estaba promoviendo unas frases muy salvadoreñas y yo ponía, chivísimo es mejor que cool. Porque cool está cool. Es decir, no es ni de nosotros. Un extra de ingresas. Este, que nos está permitiendo desenvolvernos de una manera ya no organizada, sino que lo que cae. Y entonces, uno va aprendiendo en el camino y lo que se le va quedando, lo va usando. Sí. Independiente de eso, la gente que las ocupa sabe bien que hay otras palabras similares en nuestro idioma. Igual las sigue ocupando, ¿verdad? Porque están de moda. Uno de los problemas es la moda. Y yo les voy a decir una cosa, que como centroamericanos, porque todos estamos en esta semana cívica, patriótica, y sobre todo en Estados Unidos, que se hacen grandes desfiles. Yo estaba en el desfile centroamericano de Los Ángeles y allá la verdad es que los centroamericanos son una sola patria. Es decir, el hondureño con el guatemalteco se sienten tan unidos, tan cercanos. Y eso es bonito, pues que realmente, porque tenemos muchas cosas en común. Sí, por supuesto. Para empezar, la independencia. Sí. Si estamos hablando de la independencia que se dio en San Salvador, por eso el bicentenario de la independencia se celebró acá. Y aparte de los símbolos patrios, hay un sentir de la historia nacional que nos hace que, por ejemplo, la mayoría de próceres son salvadoreños, algunos guatemaltecos que incluyen al capitán general de ese momento, que firmaron el acta de la independencia. No hay ningún hondureño, ningún nicaragüense, ningún costarricense que haya firmado el acta de independencia. Solo los guatemaltecos, porque era la capital de Centroamérica, y tres salvadoreños a la cabeza, el padre de la patria centroamericana, y hay que sentirse bien orgullosos, que era el doctor José Matías Delgado. Increíble, ¿verdad? Toda esa labor que hicieron. Así es. Salvadoreños siempre a rechos. Le agradezco mucho. Un placer. Por haber estado conmigo este tema. Y en nosotros es la idea de la independencia. Así es, inculcar a nuestros hijos del amor por la patria, respeto, el sentirnos orgullosos por ser salvadoreños. Bueno, ¿saben qué? Tengo una moda, y la moda Bojo Chic viene a continuación.